Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el amor que me brindaba, el calor de tu pasión Es la historia de un amor, como no abras igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha devolver ¡Gracias!